¡Suscríbete al canal! 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 Oye, ¿alguien tiene patch? ¿Alguien tiene algo para sacarla? ¿Tiene un bidón para pasar a la carrera? ¿Sulina estaba ahí, no? ¿Tú qué te crees que soy, tío? Bueno, yo estoy investigando sus pichos all the year. Como siempre. Y me acabo de encontrar un pedazo de porro imaginando que la cabra es la guardia. Joder, eso es muy grande. Ah, en la comisaría no hay nada, si si queréis. Hay... Pero bueno, no tenías que ser para nosotros. Ah, sí. Sí, pero la funda doble, en plan que solo pilléis eso. Ya está. Vale, pues tenemos que ir. Vale, pero tenéis algún arma de mano. Para ti, no. Pero no importa, pequeñín. Pues yo tampoco tengo funda doble para ti. Pero que es verdad, Mario, no te tenemos para ti. O sea, yo te puedo dar una llave inglesa, si quieres. Vale, no sirve. ¿Dónde está el Mario? ¿Dónde está mi funda doble? Eh, dentro, ven. Bueno, hay una funda doble para uno y una funda para otro. ¿Dónde está la doble? ¿Dónde está la doble? ¿Dónde está la doble? La doble. En la sala esta. Gracias, Mario. Gracias. La sala donde las armas. ¡Uy, los chabuelos, chabuelos! ¡Ay, que me he hecho yo contra la pared! ¡Me lo ha comido! Vale. Rionera delante, pero... ¡Punda doble, tío! ¡Imbécil! La sala de armas. ¿Te has traspasado? ¡Cállate! Que quiero... Mis rioneras y mi chaleco. ¡Hostia! He soltado una risa ahí tú mala, tío. Pero... ¿Pero qué es esto? Hay balas de escopeta y eso, pero no hay escopeta. ¿Qué utiliza el revolver este? Hostia, está hecho mierda. Paso de tener el revolver. O sea, mira, que hay mucha mierda de balas de escopeta y tal. Que nos podría venir bien para la base militar, pero no... Quédate. ¿Me podéis ayudar? Ahora lo digo en serio. Ahora voy a lavar. No os pediría ayuda si no os puedes ir sin armas. Pero si tienes un pedazo de fusil en la espalda, tío. No vale. Me has olvidado. No, 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 no. Eso es una escopeta, por cierto. ¿Qué es, Mario? ¿Y por qué no coge las balas de rifle que hay en la zona de bala? Ya sé, ya sé. Te digo cuantos tengo. No, no, pero pilla más. ¿Pero cómo se llama las balas de rifle? Bueno, depende del rifle, pero... En general son las 320 AP. ¿Qué es? Cuidado. Cuidado. Pero es que no puedo... Es que, tío, si no me dejáis matarlo a mí, ¿sabes? Que no tengo nada. Son las 320 AP. Y tengo tres paquetes. Tres de cada tuya y tres paquetes. Porque queréis que pille más. Mira, una funda doble para mí. Qué bonito, ¿no? Un bali rojo tengo. No tengo bali rojo. Sí, toma. Toma la llave inglesa, Mario. Aquí está. Toma. Te la deja en el suelo ahí. Bien bonita. Ahí está. Ahí está. Abre, abre. Ahí está. Eso es una ventana, tío. No se puede abrir. Hay lápices de colores. Guau. Pero de verdad no hay ni una riñonera, ni una bolsa, Mario. Toma. No hay nada. Toma. Pero... Quita el cristal de los todos. ¡Cuidado! ¡Mario! ¿Qué te ha pasado? El susto de su vida se ha pegado el cabrón. Oh, el reloj digital este. Quítalo, quítalo guante, hombre. Pero qué susto. Me he tirado. ¿Está tonta o qué? Ven, pasa tontita, ven. Ahí. Uy, uy, uy. No te levantes. Vale. Tardo. Mario, aquí tienes ropa militar. Por si la quieres. O sea, militar, digo, ¿sabes? Eh, de bomberos, perdón. No, no la quiero. Es muchísimo mejor que la que te llevas. Ya, pero es que... Si yo ropa peor, sí. Porque me muerden menos, tío. O sea, no me expliques por qué uno mira. De hecho, nada. Combustible 1. Mi amigo, mi amigo que es gilipollas. Venid pa'l parking. Voy un momentito. Combustible 0. ¿Pal parking de dónde? Del policía, tío. No me cambies. Parking de policía. No, no te miro, no te miro. Ya lo sé. Tengo la llave del coche de bomberos. ¿Qué bomberos? O sea, el coche de policía. Pero si no tiene combustible. Ya lo sé, pero por eso estaba pidiendo una... Está bien el coche este, de poli. Mira, este tiene uno de gasolina. Es precioso. ¿Cuál? ¿Cuál este? El rojo. El rojo, me gusta. A ver, ¿me puedes entrar atrás? Sí, pero tendrás que hacerlo con la Z, ¿no? Sí, con la Z. ¡Mira esto! Quiero este. Está muy épico, pero tiene que estar hecho mierda, ¿no? Venga, no, está bien. Eso... Eso lo deduciré yo, ¿vale? Calladito. A ver. Lo tengo. A ver, no está mal, pero... Espera que lo apago. Quiero agua. Nos vamos a la gasolinera a ver si encontramos bidón. Y... O nos vamos directamente a la base militar. Gasolinera, tío. Nos vamos a llegar con uno. Eso es verdad. Gasolinera. Tengo otra llave de otro coche. Y el coche de policía... Es que... Rentaría mucho, ¿eh? Llenar el coche de policía. Tengo la llave de otro coche. Aquí hay una mira por ocho. Esto es para tu rifle, Mario. Ya, pero ya... Creo que ya tiene... Bueno, sí. De por ocho a lo mejor, no. Esa ahí te mejora muchísimo en la puntería. Tengo la llave de otro coche. Tengo que ir a la llave de tres coches. Tengo que ir a la llave de tres coches. Alberto, vente, hombre. Estoy viendo el mundo pasar. Venga, vente. Lucha, lucha. Ven. Pero... ¿Te quedas luchando o te vienes conmigo? Ven. Si es mi coche. No, no, es mío. Lo estoy conduciendo yo. No, no, no. Sube, sube. Sube, sube. Se está gastando la gasolina, tío. Cámbiate de asiento. Sube, sube. ¿Dónde estáis? Estoy dando a subir. Estoy dando a subir, pero no puedo. ¿Pero dónde estáis, Marcos? Marcos, ¿dónde estáis? Eh, 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 eh. Sube, sube. Estamos en el parking, el parking de policía. Ah, cuidado. Que te subas. ¿Puedes parar? Que si no lo puedo. Que si. Que grande, que tengo 48 gasolina. Vení. No, que me gusta este. Es mío. Vamos a la gasolinera, tío. Mi coche. Luego te lo dejo conducir, pero es que estaba subido, ¿no? Vale el gran punto. Que me gusta, tío. Es bonito. Quiero que el Mario vaya detrás. No, no, yo viene en blanco. Marcos, tú vas a venir conmigo y tú vas a ir detrás. ¿Pero por qué voy a ir detrás? Porque me gusta. Ay, mierda. Tiene lo de esto en el otro lado. ¿Qué? Que tiene lo de repostar en el otro lado. Ah, sí. Ay, mierda. No apagas. ¡Su madre! Espérate. ¿Cómo se reposta? Le tienes que dar click derecho al coche y te sale repostar con el soltidor. Tan fácil como es. Ahí, ahí, ahí. Empujamos, ahí. Empujamos, empujamos. Ahí está. Vale. Easy peasy, ¿no? Bueno, vienen unos cuantos más. ¿El Mario como mono se deja el coche encendido? Claro que sí. Llamemos más zombies, ¿eh, Mario? Tío. Otra más mejor. Ahí. Ahí. Me da la sensación de que se me va a romper el cuchillo de cocina. Que no he escuchado cocina. He escuchado jamón. ¡Ey, ey, ey! Me han seguido. Ahora te leo, eh, compañero. Que estoy... Estoy zombificando a estos zombies. Estoy mandándoles a la... Pues no lo sé. Ahora lo voy a leer. Estoy mandándoles a la tumba. Otra vez. No es Mario, no es Mario. No es Mario, no es Mario. ¡Pestucio! Saludos. ¡Cállate que estoy mostrando! Déjame concentrarme, tío. ¿Sabes lo que me pasa aquí? ¡Cállate, lagarto! Buenas tardes, tío. ¿Qué tal estás? Vale, muerto uno. Pero no con las mujeres, con los del chat. ¿Qué? ¿Qué? ¡Cuidado! ¿Qué habla de mujeres ahora? No lo sé. Mario está obsesionado, tío. Vale. Le tienes que dar clic derecho. Ya dame el coche, que quiero beber algo, tío. ¿Que no vas a aprender así a repostar coches? Que ya lo he hecho. Bueno. Mira, aquí hay... A ver, voy a subirle el volumen al feo Betimo, que se le escucha flojete. ¿Me ayudáis? Ahí. Por favor, me muero el set. Ah, yo también tengo el set. Aquí buscando un stream de Project Zombie divertido, y por ahora el que más me gusta es el tuyo. Muchas gracias, tío. Eh, te explico. Vamos a ir a la base militar, o nuestra misión es ir a la base militar, que está aquí en... Oh, sí. Por el norte. Nos la vamos a intentar hacer, no palmarla. No, no, intentarlo. Tenemos este coche, que es un mod. Bueno, lagarto, nunca podemos decir. Y luego este coche... Bueno, este coche me parece de Project Zombie normal. Oye, este coche está muy bien, eh. Aquí hay uno negro que está... Parece elegante y todo. Había un hombre en el baño de mujeres. ¡Cállate, tío! Tío. 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 No, no, no. Eh... La base militar que está más para el norte. O sea, he dicho Rosewood porque es lo que me queda cerca. Mira, te lo enseño, a ver. Esto de aquí. Esto de aquí arriba, ¿vale? Esto es una base militar que hay por aquí. Y ahí hay temita de armas. Ropa de militar, ¿no? Mochilas súper guapas. Ya nos la hicimos un día. Es un coñazo llegar ahí. Lo sabemos. La última vez morimos de la vuelta. Porque era de noche, no veíamos una mierda. Y al final nos comieron. Uy, una Coca-Cola bien rica. Dejarme cosas, eh. Cállate. Muffin fresco, pero... Oye, esta furgo... Oye, escúchame. A lo mejor aquí tenemos un... Unos cuantos de coches que nos podían servir. Tengo un kebab ahí, lo tiene. ¿Quién es este? Bueno, 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 bueno. Dejarme comer, tío. Estoy... Pastelito de chocolate. ¡Uepa! ¿Cómo se gira este? Hostia, que sale más. Al uno menos. Menos mal que estoy fuertísimo. Chocolate. Bollitos de malvavisco. Rellenos. A ver. Botella con agua. Me lo llevo a las dos. Necesito una... Una mochila, eh. Hostia, estoy manchadísimo, tío. Patatas fritas. Me lo como. Cecina. Judías. Me voy a comer dos bolsas de patatas fritas. Me va a doler el estómago. ¿Tenéis tabaco? Tengo que fumar. Quédate. Sí, sí. Tengo tabaco. Dame, dame, por favor. Quiero un piti. Mecanica dos. Me lo llevo. Uy. Mecanica dos. Otro de Mecanica dos. Porfa, ¿me das un piti? Otro de Mecanica dos. Me das un pitillo, porfa. Sí, sí. Suéltamelo. Solo uno, eh. Sí, sí. A ver, si me das más, mejor. En realidad te lo agradecería. El armario. El armario me lo has dejado. Sí, y aquí hay un mechero, de hecho. Uf. Qué bien. Yo he ido allí varias veces, pero no merece la pena, en mi opinión. A ver. No estaba tan épica como nos esperábamos. Eso sí es cierto. Pues a mí me pone. Va, Marcos. Voy a ser generoso. No era lo mejor. O sea, nos quedamos hasta con ganas, la verdad. ¿Sí o no? También. Nos quedamos con... O sea, de hecho no nos creíamos que fuese todo lo que hay allí. Marcos. Marcos. Mira en el armario. ¿Qué? Mira en el armario. De nada. Eh... Los veinte tabacos, ¿qué había? Los veinte cigarros. Los he repartido ahí. Yo he cogido veinte cigarros. La Barto, de hecho, quiere tabaco. No. La Barto, no lo vas a dejar, tío. O sea, no lo vas a dejar. Vas a morir. Cuando lo dejas. O sea, cuando mueras. Lleváis mucho tiempo jugando. No, acabamos de empezar la partida. Pero bueno, si hablas de jugando en general. Ellos llevan un poquito menos que yo, pero no somos muy profesionales. No, no, que no nos enseñe. En total. Yo quiero jugar así. ¡Cállate, tío! ¡Cállate! No está diciendo que nos va a enseñar, bro. Es que tío. Eh... Yo creo que tengo ochenta horas, pero soy tan tonto que nunca he llegado. O sea, sí que hemos... La anterior partida que hicimos, hemos llegado hasta después de que cortase la electricidad y el agua. Pero estamos tan poco acostumbrados a esa fase del Project Zomboid que no hemos llegado a sobrevivir en ese mundo. O sea, tenemos que aprender. El tema de cultivos no tenemos ni idea. El generador, bueno, no lo ha hecho nunca, pero sé cómo se tiene que hacer y tal. Pero eso somos unos nukes, en realidad, ¿vale? O sea, sabemos sobrevivir al Project Zomboid antes de que corten el agua. Después ya... No serás tuyo. Estoy aquí muy tranquilo, muy feliz, muy... ¡Por ahora, lagarto! Quizás antes fresco comer todo. Pues esta furgoneta tiene muy buena pinta, ¿no? Si escuchas a alguien muy flojo o a alguien muy fuerte, dímelo, ¿vale? Y le bajo el volumen. ¡Uy! Que sí tiene buena pinta. Madre mía, lagarto. Me la llevo. A ver... Me la llevaré yo, ¿sabes? Que soy el... Bueno, hay un problemilla. ¿Qué? Sí. No tendrá alguno de esto ya llave, ¿no? Pero que el lagarto es... Es que no puedo entrar. ¿Le rompo esto? Escucha, espérate, espérate. Que si puedes romper la... Rómpele la ventana central derecha. Rómpele esa. ¿Cómo se hace eso? A ver, yo no soy una enciclopedia del Project Zomboid, pero sí que os puedo ayudar en algo. Y pues... Y puedo, pues aquí estoy. Marcos, ¿cómo se rompe ventana central derecha? Ok, si necesitamos... Si tengo alguna duda sobre algo, ¿qué? ¿Eh? Bro, clic derecho en el coche y te sale... Eh... Con la hecha en mano. Te sale... Romper ventana central derecha. Muy bien, ¿ves? Hostia, pero te has cargado las dos ventanas, lagarto. Controlas tu fuerza. Tienes seis plazas. Tienes seis plazas. ¿Tienes seis plazas? Bastante bien. ¿Qué tal la gasolina? Hostia, eso ha sonado a que no, eh. No. ¿Ese qué tal, Mario? La gasolina va a tu pedir bien. Ah, este tu pedir bien también, pero... Lo mismo que el otro. Ya está. Mario, 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 por favor. ¿Qué haces? ¿Ninguno sabe de verdad cómo se rompen las ventanas, tío, en este juego? Que sí. Sí, pero que en plan, que no me dejaba, tío. No me... Te llevo... Sí, le pegas puñetazos. O sea, le pegas hachazos, tío. Como ves, Pestucio, esta gente, son todos retrasados. Que no. Que ahora... Mira, te regalo mi coche, Marcos. Ahora me quedo en la furgoneta. ¡Hula! Escúchame, estos coches. Bueno, es que esta Lucía que flipas, tío. Otra vez, tío. No, hombre, no. Lo necesitan tiempo. Sí, ya. No, claro. Es un poco la coñita, ¿no? Eh, va bien, ¿no? La furgo. Recargala del todo. Sí, sí. Eso. Bueno, aquí rompiendo las ventanas. Pero no sé por qué lado se carga, tío. Te sale el Fuel Side Indicator, que para algo está el mod. Que te sale derecha a izquierda del coche, ¿sabes? ¡Carto, apunta a este coche! ¿Qué, tío? No lo acerques tanto, no lo acerques tanto. Si acercas tanto, no vamos a poder... Sí, sí. Ah, bueno, sí, sí que os puede. Déjame ayudar al Mario. ¡Quita! Vale, vale, pues le puedo estar en el coche. Ayuda al Mario, ayuda al Mario. ¿Dónde estás? Ventea el coche y se quiera otra ventana. ¿Cuál este? ¿Cuántos coches tenemos ya? Uno, dos, tres, cuatro... Nos quedamos los mejores y ya está, ¿vale? ¿Por qué tiene seis plazas este coche tan apretadas? No sé, pero está chico. ¿Cuál coche? Eso tiene seis plazas. ¿El negro, tío? No va, el coche. Ah, el negro sí. Me cansaba que decíais el otro. Me he cagado de cargar a un negro. Ya está. Pues eso, nos quedamos en los mejores coches, ¿vale? ¿Tenéis ya ubicado un refugio en el que quedaros y guardar el loot? Eh... Por el momento nos vamos a quedar... O sea, sí, lo guardaremos en el coche o lo guardaremos en la zona de bomberos que estamos ahora. Pero luego nos haremos la base definitiva aquí, en esta zonita, que a lo mejor ya la conoces, es un poquito famosa. Aquí al lado del laguito, este es perfecto, la verdad. Así que nos quedaremos ahí. Vale, tengo un problema, no para llover, pero mucho, muy heavy. Y te voy a agotar en el pelo. ¿Pero cuándo te vas a agotar el pelo? ¿Ahora? No, a las siete. Pasen siete minutos. Si es cinco de siete minutos, no sé cuánto pasa. Vale, Labarto. ¿Cuándo vamos a la base militar? ¿El qué, Mario? No, no, eso es lo que tengo ahora. Uy, este legado es rojo como va a entrar. Oye, este coche no lo dejamos aquí por si algún día volvemos a venir. El peor no lo dejamos. El negro es el peor, pero el blanco me lo llevo, el blanco me mola. Vale, pues nos llevamos el blanco. Pero solo nos llevamos uno, ¿no? La base militar. Por si eso. El lagarto. Nos llevamos otro. Nos llevamos el negro a la base militar por si todo sale mal. Es el peor. El peor pero sigue estando bien, ¿no? Sí, sí. Está tope de bien. Pues vamos con el negro. Es que tenemos cinco coches, ¿no? Pero vamos ya porque si no me da tiempo. Va. Vale, pero te va a dar tiempo a volver, Mario. Que cada uno lleva un coche, ¿no? A casa. Sí, pero va. Vale. Eh, ¿cuál llevo yo? No, no, no. Lo dejamos aquí. Sí, lo dejamos aquí y luego venimos. Marco, déjalo aquí y luego venimos. Voy a aparcar. Yo estoy en el suelo, ¿eh? Pues creo que súbete. Ah, vale. Cuidado, 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 cuidado. Va con el maletero abierto, el desgraciado. Mira cómo está el post, mira. Dale a la Z, tío. ¿Qué cojones es esto? Pero por qué hay tantos sitios, no lo entiendo. Es que, ¿el medio que es inmortalidad o qué? Sí. ¿Por qué conduce el Mario? A ver, hemos cambiado el tema del mapa. Y luego medio mods y ya está. O sea... Hemos quitado el B.O.P. Así que... Además te ha cao cositas. ¿Por qué conduce el Mario? ¿Y por qué no? Porque eres malo. ¿Sabe a dónde va? No hemos cogido la carretera, eh, del otro día. No, está yendo a la cárcel. Mario, Mario, Mario. Gira a la derecha, anda. ¿Pero por qué conduce el Mario? ¿Puedes conducir tú, Marcos? ¿Pero por qué no puedo conducir tú, Marcos? ¿Pero por qué no puedo conducir tú, Marcos? ¿Por qué no puedo conducir tú, Marcos? ¡Párate, Marcos! ¿Por aquí? Que no sea el sitio contrario. A ver, Marcos, ¿por dónde vas? Joder. Tú sigue recto aquí, ¿vale? Por la carretera esta, tú sigue. Sigue. Sigue la carretera, sigue la carretera. Sigue la carretera, sigue la carretera, sigue la carretera. Sigue. Y ahora izquierda cuando puedas. Izquierda cuando puedas. Claro, cuando puedas, izquierda. Tenemos bidón de gasolina. Bueno, nos llega, ¿no? Sí, sí, bien. La había quedado, ¿no? No, no, está casi a dope. Está a dope, casi. Joder. A ver, y volvés, ¿no? Imagino. Sigue. Y ahora en la autopista hacia la izquierda. Chavales, yo llevo una hacha y no sé cómo está la hacha, eh. Está joya. El hacha me dura. No puedo gritar mientras me diste, no he revisto, pero... Calla. Falta mucho, Mario. Falta bastante, Mario, y no me lo vuelvas a preguntar. ¿Qué estás conduciendo tú? Tú sabrás, tío. Es verdad, estás conduciendo tú, Mario. Eh, chavales, chavales, paramos aquí y doblamos. ¿Cómo? Paramos y doblamos. Hostia, es verdad, es de noche. No sé, párate, 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 Mario. Para el coche. Para el coche y apaga. Para el coche y apaga el motor. Apaga el motor. ¿Pero apaga el motor? Apaga el motor. Ahí, a dormir, señores. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo que hay un zombi? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Apaga el motor. Apaga el motor. Apaga el motor. Apaga el motor. Tienes a todos los seguidores del Marcos mirando a la noche, tío. Literalmente, Mario, por favor, duerme. Espérate, puedo dormir. Pero que no puedo dormir. Vale. Yo voy a intentar dormir, ¿vale? Ahora. Que no se puede. Vamos a buscar. ¿Pero qué hace? ¿Qué hace? Te lo juro que yo no he sido. ¿Pero cómo? ¿Cómo que yo no he sido? ¿Pero cómo puede ser? Mario, ponte del copiloto. Ponte del copiloto. Ponte del copiloto. Que te pongas del copiloto. ¿Pes? ¿Pes tú, tío? Lo que yo les decía. Que apagues el motor. Bro, 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 bro. Mario, eres muy tonto, tío. Esto tiene que ser una broma. O sea, no podéis ser tan tontos. En serio. Se puede dormir, se puede dormir, se puede dormir. O sea, yo veo esto en stream y me da algo, tío. Me da... Me da muchísimas cosas. Yo veo tu stream, Marcos, y te dejo de seguir, ¿eh? No, no, no. Es que... Es que me da algo. Y por culpa tuya, Timo. Es que... Pero Mario, ¿cómo eres? ¿Qué ha hecho? Te has puesto a pitar con el coche. Te has puesto a pitar. Pero que el coche... Oye, oye. Vale, me voy a dormir, me voy a dormir. Escúchame, salir aquí y pelear. Me cago en la hostia. Duerme, tío. Que no paran de llegar, lagarto, que no puedo dormir. Es que no veo. Y el coche, ¿qué le pasa? Que no está encendido, tío. Que no está encendido. A ver, pongo las luces. Pongo las luces. Que no está encendido, tío. Es desgraciado. Esto se pone más interesante. Qué interesante. Estoy... A ver. Yo he puesto la luz. A ver, ¿qué pasa? ¿Dormimos ya o qué? Apaga el motor, por favor. Apaga el motor y dormimos. Está apagado. Vale. Yo duermo en medio. Vale. Ya estoy, ya estoy durmiendo. Mario duerme en medio, por si acaso. Si muere alguien, quizá el marido, tío. Vale. Vale, venga. ¿Podéis dormir todos? Sí. 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 Yo estoy mimiendo. Vale, vale. Tengo un problema. El coche está trancado, mira. Pero un chaval. A ver, a ver, lagarto. O sea, Timo. Salte del coche. Salte, salte. Puja, 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 puja. Shhh, 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 shhh. Menos mal que el Mario es tonto. Pero Mario, ¿cómo es? Subiros, subiros, anda. Y lo juro que el coche está trancado. Súbete, Mario. No pasa nada. Mira, cuando un niño sale tonto, sale tonto y ya está, vale. Que para no le dejas subir, tío. Vale. Ya está. Ya está, chicos. Venga, para la base militar. Parece como si fueras un profe de parvulario cuidando de los peques. Literalmente, tío. Literalmente. Este no vuelve a casa. No, claro que no vuelve el Mario a casa, tío. Mario, ¿cuál estás hecha en la base militar? ¿Qué se va a hacer la base militar? Me agarro el dedito que me guíes, eh. Lagarto, mira qué asiento te ha hecho. ¿Qué? Mira los asientos. Mario, ¿dónde estás? Está en el coche, ¿no? Mario, ¿dónde estás? Están en el coche. Mario, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Mario, ¿dónde estás? Mario, ¿dónde estás? Mario, acabo de creche en el juego. ¿Cómo que me acaba de creche en el juego? ¿Como que me acaba de creche en el juego, pedazo de imbécil? Pero, chaval. ¿Pero, tío? Tira me atrás, anda, que hace la… No estás ahí, nadie ha dicho nada, tío. Tira me atrás. Pero, ¿cómo que tira atrás? ¡Madre mía! Pero como puede ser esto posible Pero es que al final voy a tener razón Que el Mario se cayó de pequeño Que se debió caer Te caíste igual que tu PC Se acaba de ir No me lo puedo creer Lo que no me puedo creer Es que sea tan tonto Como para ir a cortarse el pelo en bus No puedo ir al que esté al lado de su casa Es que tiene traumas Me ha dicho con los peluqueros Pero escúchame Yo no puedo con este chaval O sea Es que es muy tonto Y se va ahora a cortarse el pelo en bus Ole ahora a por el millón Si a por el millón de seguidores Bueno 75 tío Acabo de cumplir la meta de seguidores Porque el chaval este se ha hecho 300 cuentas Ah que grande Si bueno Buena bromita Buena bromita A ver a ver A ver Pestucio Ahora se viene lo bueno Vale Nos vamos a hacer la meta Ahora se viene lo bueno Marcos como mueras Me quedo solo Yo no me quiero quedar solo No me preocupes No me preocupes Que sufro A ver Me cago en tu de este Gracias por seguirme Estamos yendo bien Estoy confundido Ah vale si Si no si Viéndose Tu pantalla ve la puerta abierta Si si está abierta No pasa nada Vale es para que me traes el aire Ah no pasa nada Vale vale Es para que me traes el aire Ah vale vale Está un poquito calentito Sabes Ahí no te va a juzgar eh Eh Tío Cuantas cuentas te has hecho Ahora en serio O sea Este pavo No se pero Mejor para ti A ver mejor para mi Depende como lo mides No se O sea Depende como lo mides Mejor para ti A ver La gente entra y dice Hombre Si este tiene mas seguidores No se que Pero luego esas cuentas No me van a ver Pero es bonito Es bonito que lo hayas hecho Por mi compañero Smart heroes W3 Millones Soy subnormal Gracias por seguirme Pero este tío Este tío no para No se quien es Pero no para Es el mecauntus muerto Te acuerdas el que la va a Carolina Beto Creo que es ese Que creo que es ese Te lo digo en serio Vale Modo serio Va a ser militar tío Esto se traspasa o no Me parece que si Vale Si Ah Si No tenía ni idea Vale ahora si vale La garta Y estamos muertos No Tampoco eso A ver no muertos Estoy yendo bien lagarto Esto no me suena Si 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 Ah vale Si no vamos No vamos Si Bueno Bueno Pero estos Habian tantos Parca 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 en la linea Habian tantos Que linea Parca en la linea Que linea Que linea La linea La linea Menos mal Menos mal que estamos Los mejores Providers De Hostia lagarto A mi me llamamos Bueno lagarto Bueno 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 Ah estoy la cuña No anda Bueno 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 Espérate Espérate Me voy a situar mejor Que me estoy poniendo nervioso Vale Vale A ver lagarto Ah lagarto Digo Lagarto Creo que tenemos un problema ¿Donde están Marcos? Yo aquí Conduciendo a A las cabras Pero ir matando ¿Eh? Hombre iré matando Mientras pueda ¿Vale? O sea Hay unas cuantas cabras Aquí Ok Bueno es que está complicado Lagarto Yo creo que hay que encontrar Un método Necesitamos un método O sea ¿Cómo no lo hicimos la otra vez? La otra vez había menos ¿No? O era de noche Como era de noche ¿No? Ok Mientras no atraigamos A los de abajo Es que a los de abajo No hay que atraerlos Vale Con estos si que podemos Uy Bueno Uy Tengo mis Tengo mis dudas Pero bueno A ver Señor con traje Venga Señor con traje Venga Abuelo Venga Me giro Te digo que yo no estoy matando a nadie Solo le estoy metiendo hachazo Y le estoy bajando la vida Haciendo a mover No te preocupes Lagarto Mira Vente conmigo Vamos a hacer una cosita ¿Vale? Atráelos para aquí conmigo Nos vamos a meter en los árboles Y vamos a correr Agachados Hacia afuera Entonces Algunos se van a distraer Ok Algunos se quedarán por aquí Yo creo Ok Entonces Ahora agáchate Agáchate Shiftea Y corre Shiftea Y corre así Así como yo estoy haciendo Pam 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 Marca que casi Pam 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 Que casi pasa al otro lado Vale ¿Ves? Ahora ni de coña van a venir todos Ahora vienen solo algunos Que Y nos matemos para adentro Vente Vente Y comida Tengo atún enlatado El atún Espera que me estoy comiendo el atún Uy Cereales Vale Ahora viene este Espera Cargámonoslo Mientras estén Así solitarios ¿Sabes? Así solitarios Pero vente 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 No te acerques ahí No vayas el que vengan Se han quedado ahí Ah bueno Espérate Espérate Vente 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 Tienes razón Tienes razón Están veniendo Por eso No vayas el que vengan más Y el otro no era estrés Al otro se le ha creado el PC Y se ha ido a cortarse el pelo Automáticamente O sea Si el team Ha demostrado ser ya imbécil Hoy ya Es el colmo Hoy ha sido el colmo A ver tú Científico Pa 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 No vienen más Hostia pues God Vale ahora rompemos la ventana Y ya sabes lo que se viene Voy a mirar que tal Mi hacha No no pero no se puede abrir la puerta No no Ah pues si miran La han dejad una abierta Muy bien Que amables Deberíais de apagar el coche Cuanta razón Solo mensaje Es verdad Cuanto factor en una frase Si Y me siento en el sitio incorrecto Pero bueno No pasa nada Uy que vienen nombres Desnudos ¿Veis? ¿Ves? Lagartija sirve de algo chaval Está aquí ayudando Claro A ver ¿Qué hay por aquí? Pues aquí Está la banda Lápiz revista Qué guapa Qué guapa que está La base militar Mystic Object Tenía tabaco ¿Dónde está mi tabaco? ¡Y mi tabaco! Ay que me... Tengo una pipa ¿Quieres una pipa? La dejo aquí Sí Sí, estaría bien Una pipiña Escucha Cierra la puerta Anda Cerramos la puerta Y... Espera ¿Dónde vas? A ver El maletero del coche Quiero dejar Lo de bailar Ah, no Lo he dejado en el cadáver Tabaco Seeds Esto ni de coña Me lo llevo Una pipiña ¿Dónde hay una pipiña? Es que yo nada más entrar Ya me han sacuñado el brazo Tío No, pasa nada Ah, vale Aquí está la pipiña Que tú decías Hostia, pero está hecho mierda No, no sé si me renta ¿Qué? La otra ¿Qué tal está? Ah, yo me referí Yo me referí Yo me referí a la pipa De fumar Pero bueno Ah, vale También está bien Eh, esta pistola Cuidado, eh Me la llevo No, sabes que me llevo mejor El revólver Vamos, lagarto Me duele el antebrazo ¿Cómo estás tú? Yo estoy joya No, no, pero literalmente Estoy todo ok Mira, estoy limpito Empezamos fuerte ya, tío Que pasen, que pasen Ah, bueno Ha sonado la musiquilla, tío Ha sonado la musiquilla del susto Aquí vienen unos cuantos, eh Este pasillo La última vez que nos lo hicimos Habían un montón Habían un montón La última vez No, no, la última vez pillamos Vale, aquí ya tenemos Luego looteamos, ¿no? Mejor, ok No sé Si tiene... Bueno, espérate Tienes un multihit desactivado Me quito el sombrero No me han dado ni una lagarto La verdad es que me sorprendo Este tiene mochila Este es interesante Bueno, ahora que lo he dicho Ya verás como me muerde No, no, algo solo Ahí Me la llevo ¿Te la pillas tú? Me la llevo Me la llevo ¡Ay! ¿Ves? ¿Ves? Menos mal que no me ha hecho nada Marcos, Marcos, estoy muerto ¿Qué? Pero literalmente ¿Te acuerdas del sitio Que no se tenía salida? Sí Pues eso La ventana, rompela Que no, que no Que no tiene salida Que no tiene salida No me jodas Te has metido por... Mierda Vale Estoy muerto, estoy muerto Ya está, no puedo hacer nada Vale, vale, vale Lo que no tengo que hacer Es morir yo Vale, vale, vale Voy a intentar gritar, tío No sé Es que no te voy a poder ahuyentar Si sobrevives Pero estás muerto, de verdad Ya estás muerto Lagarto, ¿estás muerto ya? Sigo vivo ¿Sigues vivo? Una polla Te los he quitado de la puerta Te he quitado algunos de la puerta No sé si todos Pero si puedes escapar Yo creo que es ahora Al momento Las esquinas con cuidado ¡UALA! ¡Ultra vida bien temada, tío! ¿Qué me dices? Lagarto, ¿dónde estás? ¡Corre, corre, corre! Lagarto, lagarto Corre, corre, corre ¿Estás mordido? Dos veces, sí Vale Vale, vale Al menos sigues vivo, tío Eh... No sé cómo, tío Los mochilos de militares que he sueltado zombies Un granito en rama Sí, son las... Son nice Escúchame Te hago un chequeo médico Vigílame la espalda No, no, no A ver... Te has mordido la cabeza Otra más de esas y te quedas con el Mario Yo de ti tendría cuidado, eh Tío, no me muerde nunca, tío Pero es que... Me he metido en la habitación Tú sabes la habitación esa que no tiene salida Ni ventana Ya, putada, putada, tío Vamos a terminar esto Mientras puedas Cuidado, cuidado Como te pierdas Vas a tener que pillar un coche de la gasolinera Vas a tener que venir Oh, lo pilla, tío No hay problema Vale Vale Perfecto Cuando puedas te pillas la mochila, ¿vale? ¿Yo no la he pillado? Ah, que la tengo en el inventario Ah, no la llegué a pillar porque me han intentado comer vivo Madre mía Estamos pintando las paredes, eh A nosotros los militares que nos agradezcan, eh Esto El gobierno debería agradecernos Vale Cuidado, cuidado ¿Pero qué haces? Que me da igual la vida Que estoy mordido Ya, ya Pero bueno Mientras puedas pelear mejor Dios mío Aquí Mochila militar Equipada en la espalda Voy a dejar cosas Yo Voy a mirar De meterme las cositas también El casco militar llega un pelín tarde Ya Es verdad Eso es verdad El lagarto con un casco militar Ya Tú estarías bastante bien Pero bueno Por el momento Tenemos tres carmañolas, tío Es mi sueño El paraíso de las carmañolas, tío Las carmañolas son un porta Porta alimentos, eh Pestucio, si no lo sabes Las carmañolas son... Que yo no sabía ni que era Cuando me lo dijo el lagarto ¿Cómo que no? Yo no sabía que era una carmañola, tío Una carmañola, tío En mi vida lo llamo a carmañola, yo eso Tío, una carmañola A ver, casco militar Me lo pongo Chaqueta militar Es que no La ropa de bomberos Está muy rota, eh Ven, ven Ay, que viene Mira Y luego me metí aquí ¿Te has metido aquí? ¿Cómo eres tan retrasado? De aquí salí fácil Este es fácil Pero mira Aquí, tío He salido de aquí Al menos no le han mordido En la entrepierna Como me ha pasado a mí varias veces Mira de donde salí yo Es que eres imbécil Pero cómo puedes ser tan tonto De meter de aquí Ya estuvimos aquí Y mira que me lo dijiste tú, eh Me dijiste Buah Nos llegamos a meter aquí, Marcos Y Mira Espérate que aún así Espérate que la liamos Que vienen más, lagartón Sal de aquí, anda Vale, que rompan la puerta esa Porque yo no tengo la lleve Aunque la tendrán alguno de estos seguro Pero bueno Vale Esta, esta Deja que la rompan ¿Y este quién es? ¿Y este? Esta La La Carmen Y este y el Mauricio Están aquí trabajando Los dos, los cabrones Llave, vale Tiene que ser esta la llave Placas de identificación Esta molaría llevarlo De hecho lo voy a llevar Escucha que me suicido Y vengo con la furgoneta Y nos llevamos Cabrón Yo creo que aguántase Hasta salir de aquí Es que están entrando de fuera Pero es que la furgoneta Tío Nos llevamos todo Tipo Hay un montón de equipos militares Hay mochilas Hay armas Pero no nos cabe en el coche ¿Estás seguro? No Segurísimo Y con las mochilas tampoco Mira Mira todas las armas Que hay ahí Ya pero cogemos las armas Las metemos en mochilas militares No, no, no Y metemos las mochilas militares En el coche No, no, no No, no Cada mochila militares Tiene 30 espacios El coche lleva Una mochila militar Llega Muy bueno Traigo la furgo A ver Pestucio ¿Tú qué opinas? Traigo la furgo ¿Y este quién es? Este Es que están entrando De la ventana De allí De una ventana rota Tampoco hemos traído Mucha comida O sea Yo he traído muy poco Sí Ah, tú sí Yo sí Ay, mierda He comido la mitad ¿Quién llama? Ven Entra Pasa Ahí dame a limpiar Y haces eso Si quieres ¿Vale? Pero todo Limpio todo Limpiamos todo Y ya pasa eso Es que piensa que Me tiene que dar tiempo A venir ¿Sabes? Ya se queda aquí Mientras vengo Sin hacer nada Bueno, voy mirando Loot Y demás Termino de limpiar Lo que haya Escúchame Lo de las mochilas militares No lo hicimos la otra vez Y tenemos que hacerlo Para meter el loot Metemos el loot En las mochilas Y metemos las mochilas Luego sale Luego sale Mira, eso renta Matías, hola, tío Primera intervención del chat ¿Quién es Matías? ¿Este qué hace pegando cabezazos? Ven aquí Te voy a meter yo ahí Desgraciado ¿Te puedo pasar links? ¿Links de qué? ¿Este tiene casco? Mira, aquí está lo del médico Y todo ¿Sí? Sí El mapa del project Sí, pero hay un sitio en especial Que quieres que vayamos Vale Pues eso Ayúdame a limpiar Uepa ¿Qué queda? Queda un poquito por aquí ¿Y esta zona? Es que me has preguntado ¿Qué hacéis? Ah, no, no, no Hablo de Del lagartija Que el lagartija dice Como la han mordido De suicidarse Ir a O sea, reaparecer en Rosewood Y traerse una furgoneta Para llevarnos todo el loot Ya tenemos la furgoneta Ya tenemos la furgoneta En plan Tenemos una furgoneta Puenteada Es que Es lo que te digo De verdad En el coche que llevamos aquí Cabía No, no De verdad que no Pero cabía Hostia Lo hacemos No pasa nada Estoy mordido Que me da igual la vida Sí, ¿no? Ven, ven Ven Vale Venga, fuera Como me muerden a mí Estamos acabados Tío, que no se mueren Está cansado mi personaje Me voy a resituar Te ha muerto a morder No Está cansadísimo Esperate que te he compartido uno sin querer Cuidado No mueren No ha matado ninguno Tío Se ha metido cinco hachazos A cada uno Lagardo No te suicides O sea, por el chat me dicen que juguemos realista Juega realista No te suicides Vive Yo juego realista, tío Me he muerto No, no, no No te suicides, tío En plan Vive hasta cuando tengas que durar Es que no duro más ¿Cómo que no duro? A ver ¿Por qué me miras a mí? Te queda mucho por vivir, tío Te queda muchísimo por vivir Cabeza Tengo la cabeza mal Ah, la cabeza no me la han mordido Estoy bien Solo me han mordido el pecho y el antebrazo Escúchame, sobreives, tío Yo creo que aguantas Y yo creo que Si hacemos lo que he dicho Hay que muchas cositas Que cuidado, eh Como en Almadena Yo me corro No hay ningún Almadena Ok Dormimos luego en el coche ¿Quién eres? ¿Quién eres? Mi hacha me da que está a punto de capote Estamos acabados, tío Yo, que le he metido Fuera broma Se le han caído 10 hachazos Sí, sí, sí Y lo resiste el cabrón Bueno, se ha quedado buen día, ¿no? Vamos a dormir Anda, vente Uy, no, por aquí no es Ah, no, sí, sí que es por aquí No, no, sí Si tú duermes delante del coche No me va a pasar nada Tranquilo Si dormimos igual no me levanto, eh Tú, duerme tranquilito Duerme relajado Tengo zombificación rápida, eh Ya lo sé, pero tampoco tan rápida ¿Lo entiendes? Es que seguir Ven, ven, ven Me estoy pegando en la cabeza No, no, no Que estamos acabados A ver estos dos Que no rompan las ventanas Bueno, y este Ocúlpate de esos Claro que sí Ocúlpate de esos Tenemos que dormir ya Madre mía Estamos acabados Tío, que te lo mato Estoy acabado, eh Tío, que no puedo Madre mía Esto es muy ridículo, tío Por favor Marcos, no mueren Marcos Marcos Ya voy, ya voy Ahí No mueren A dormir Madre mía, que triste A dormir, a dormir Duerme en medio Duerme en medio Vale Espera, no Aquí me pillan, ¿no? Si, pues somos realistas Bueno, da igual No te vas a morir No, pero Digo como si viene alguno Vienen Si pican a la ventana Yo me levanto No Uy Estoy mareado Lagarto ¿Tú crees que no nos pillan De verdad? Yo no lo sé Yo no lo estoy seguro O sea, a ver Si te muerden a ti A mí me da igual ¿Sabes? Pero Para Tranquilo Que quiero dormir Eh, ya está, tío Ahora sí A dormir Marcos, estoy mareado Y tengo un dolor severo Duerme detrás Y a dormir A chuparla Sí A chuparla, tío Aún no estoy cansado Bueno Pero Eso es porque Pues no sé Marcos, tengo hambre Ese me da miedo Y esos también me dan miedo ¿Quién? Los de ahí fuera Yo creo que Hay que hacer un apaño, eh ¿Quién? ¿Dónde? ¿Qué? Vente a hacer un apaño por aquí ¿Quién? Esta gente Yo no voy a dormir con esta gente por aquí ¿Cómo las has pegado desde ahí? ¿Que tienen bluetooth o qué, tío? ¿Qué? ¿Dónde? He visto que las has pegado desde el otro lado del coche ¿Qué dices? Que sí, que sí Marcos, Marcos Es como que he dormido descansado Estoy triste Estoy triste porque te vas a morir la hora Venga a dormir Espera, que vacío el maletero Que tengo hambre Madre mía No puedo dormir Ahora no puedo dormir Vale No sé, tío ¿Cómo me puedo cansar más rápido? Lagarto piensa Son las 4 de la mañana No puedo Esta es de las 4 de la mañana Despierto Un somnífero de la enfermería, tío Espérate, lagarto Un somnífero de la enfermería ¿De verdad quieres ir hasta la enfermería? Ya la hemos de peloqueado Ustedes aceptarían a otro jugador No sé, tío Es que la partida es de Bueno, es que ahora no están los 4 Pero... Se pone a bailar ¿Qué es hacer el moonwalk? ¿Pero hacia atrás? Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira No, eso no es hacia atrás ¿Qué es hacia atrás? Mira, mira Mira, mira Mira, mira Mira, mira No, no, no Es un síntoma de la infección Es un síntoma Y estoy yendo atrás Lagarto, es un síntoma eso Marcos, ayuda Marcos Marcos Marcos, famofobia ¿Famofobia? Marcos, ayuda Tengo que dormir Tenemos que dormir, tío Hay que dormir Marcos, que me voy ¿A dónde se va? ¿A dónde vas? Es verdad Voy a dar vueltas y casas Así corriendo No, así Así no voy a entrar al suelo Espera, espera Así Voy a ir así Ay, qué grita ¿Pero es que es normal? Bueno, bueno, bueno Mira, Marcos Tú vamos a A dormir No puedes dormir aún Tío, ha gritado Siguiendo, Marcos Nada, es que busco gente nueva Con la que jugar Porque siempre juego solo O con la misma persona Es que ¿Sabes qué pasa, tío? Que me pillas en otro momento De Project Zombait ¿Sabes? En plan otro directo Y te digo que sí, encantado Porque ya has jugado con seguidores ¿Sabes? Y tal Pero es que en esta partida Justo estamos aquí Con... O sea, es una partida Que hemos hecho con unos colegas ¿Sabes? Y claro Marcos, que voy Pues tampoco no creo Que les haga gracia ¿Sabes? A los... A los extras ¿Dónde estás? No te preocupes Lo entiendo Sí, sí O sea, tú En serio Si un día estamos aquí Directo de Project Zombait Con seguidores Bueno, que no sean un seguidor Sino una partida tan de chill ¿Sabes? Que a veces lo he hecho Entonces te meto Te meto Te meto y ya está ¿Sabes? Tabarto Son las 5 de la mañana Por favor Mi abuela está llorando Duerme Es que igual no me levanto Tío No, no estoy cansado Tío No puedo dormir ¿Pero cuándo te queda de vida? Toda ¿Cómo que toda? Toda Vamos a trabajar Vente, vamos a trabajar Anda Vamos a luchar Pero que estoy mal Estoy mal Da igual Cuanto antes nos vayamos mejor Tengo depresión Me muero La depresión es Es momentánea Tío Tengo hambre Tengo mareado Tengo cáncer No te preocupes Tengo calor Estoy dolor severo Estoy muy dolorido Pilla mochilas militares Y a lutear Vale Trabajo duro Ven a mirar cuánto Espacio tiene El maletero Eso es todo mental Marcos El maletero Tiene 39 de espacio 39 de espacio Y la mochila pupa Y con lo que hay dentro De la caja de herramientas Y de los tres porta alimentos Ya tenemos 16 huecos Los porta alimentos Los vas a tirar al suelo Pero si tienen comida dentro Escúchame Cada mochila militar Ocupa 3 O sea 4 casi ¿Vale? 3,75 Nos cabe todo de sobra ¿Vale? Pero que si metes cosas Ocupa más No No ocupa más Sí ocupa más Bueno Ocupa un poquito más Tampoco mucho Además tiene una reducción de peso Bastante gorda Tío La mochila militar Tiene una reducción de carga De 87 O sea Para que veas Así que tú y yo Nos venimos aquí ¿Dónde está lo de las armas? Aquí, ¿no? Vamos a venir Nos vamos a lootear Hombre, si cargas la mochila La mochila pesa más Ya Ahí Ahí he patinado Voy a militar Esto está guapo Que asco militar Llévate todo lo que sea militar Tu podio Sí, sí Todo lo que sea militar Yo Yo lo meto aquí Voy a un colega Vale, esto Esto es la mochila militar Todo Pasamontañas me lo voy a poner Porque El estilo No se tiene que perder En el apocalipsis Los protectores aductivos Paso de ellos La verdad La música del Project Zomboid Es una delicia O sea Bueno, todo esto para adentro Bueno, ya me empieza a no caber cosas Ahora Topi ¿Puedes pillar una mochila? Y currar No, pero hay zombies en el suelo Con mochilas Pilla las balas Ahí todo Pilla Que estoy pillando todo Estos almarios los quiero vacíos ¿Eh? Desgraciado ¿Cómo que los quiero? Los quiero vacíos para mañana Tu madre No, para este mediodía Tu madre, tío Mira, aquí hay una linterna Te la llevas ¿Sí, no? Bueno, la linterna me la llevo Claro que sí Pues estaría bien que Que laburases, ¿sabes? Un poquito Si nos cabe todo eso ahora, tío Si poco más ¿Y dónde está la linterna? ¿Qué dices? En la caja esa ¿Qué dices de caja? En la... Todo lo militar, ¿eh? Todo lo militar para adentro, Marcos Sí, sí Incluso la placa de identificación esta Sí, sí No te preocupes Vag of tabaco ¿Eso también? Bueno Bueno Que nos vamos para contigo Mira, tonfa para adentro Que te la llevas, ¿eh? Desgraciado Vale, esto fuera ¿Dónde está lo de los medicamentos? Y demás ¿Dónde estaba? Mira, pantalón militar Te lo vas a llevar tú ¿Pero dónde estás? Matando a... Un metalero Creo que es este librito Electricidad volumen 1 Trampa volumen 1 Primeros auxilio volumen 4 Rebuscar volumen 1 Primeros auxilio volumen 1 Pero ¿Dónde estás, lagartija? Me cago en Dios Yo también ¿Qué te pasa? Bueno, que entra a una sala Y se ve que estaban dando una conferencia Ahí Una conferencia de zombies, ¿sabes? ¿Dónde estás? Estaban ahí contándose, ¿sabes? El rollo, rollo Pues yo antes era... Era mecánico, ¿sabes? Y estaban ahí, ¿sabes? Súper de chill Nada, que estaban aquí estos compas Me los he encontrado todos en la misma sala Y casi me ha pasado como a ti Vale Vale, ya está ¿Qué es esto? ¿Pero dónde están las cosas militares que dices tanto? Yo no sé dónde están Mira Bien Qué cositas, tío ¿Aquí? Aquí hay un par de zombies que tienen cosas militares Ah, o sea, ¿quieres que me lleve literalmente todo lo militar? Todo lo militar Coge una mochila, por favor Llévate una mochila en la mano No tengo mochila Vale, pero hay mochilas por ahí Habían zombies con mochila, por ahí Mira Voy a coger, mira Habían muchos zombies con mochila Camisea Camisea Mira, tengo una mochila ¿Quién viene? No lo sé Escucho a zombies O sea, tiene que haber... Mira, una mochila militar Mochila militar aquí, ¿ves? Yo tengo, yo tengo Si que voy... Voy cargado, tío Bueno, voy demasiado cargado, de hecho Camiseta militar no, eh, desgraciado Camiseta militar no No, camiseta... O sea, camiseta no He dejado mi mochila Tengo un lío de mochilas aquí Ofa, siga Eso es verdad, eh, lo que me dicen por el chat, eh Escúchame Si tiene agujero en la ropa, ¿pa' qué? ¿Pa' qué nos la vamos a llevar? ¿Pa' qué o serlo? No, no, no Yo qué sé, yo no me voy a fijar si tiene agujeros, tío Tú tienes agujeros y yo no te digo nada Es que fundas de una sola Tampoco no lo vamos a llevar Gorra de capitán general tampoco Las vainas militares tampoco La gorra de... Tío, la gorra de capitán general A nadie le importa, tío ¿Tú sabes lo que es eso? Pa' mandar a la gente O sea, la realidad es que a nadie le importa Acá no nada de munición Esto pa' qué se lleve Se puede montar en rifle Escopeta Accesorio de armar Use el tiempo de recarga Bueno, me lo llevo Pero porque tiene perks buenas Yo estoy pillando toda la tapa militar aquí, eh Vale Escúchame Si está muy jodida No la pillas, ¿sabes? ¿Sabes? Me lo pienso Mira, tonfa pa' dentro Pistola pa' dentro Funda no Me gusta Bueno Vale Ah, tanto civil, tío Aquí Milita Dame tu ropa, tío Oh, tía Vale, gente, pues Me como esto Y labarto Tenemos que lootear Tema de... De lo de medicamentos, ¿vale? Tenemos que lootear Voy a pillar la mochila Que no tiene nada Ahí está Aquí va la secundaria Me la llevar para... La zona de médicos ¿Qué es esta bendición, Marcos? Base de maquillaje Puedo ser feliz Tengo un poquillo chiqui... Ah, aquí hay otra mochila militar Rentable Era aquí, ¿no? Sí Sí Necesitas antidepresivos, pero ya Sí, la verdad es que me estoy volviendo un poquito melancólico Voy a pillar los libros Antidepresivos Me lo tomo Ahí Y me lo llevo ¿Qué mochila es la que? No tiene nada Vale Vale, me pillo Tiritas a tomar por culo, ¿eh? Y bolas de algodón No sé ni pa' qué sirve en ti Ah, na Vale, aquí no Bueno, espérate Processes Magazine for Experts Aquí hay... Me estoy looteando todos los libros y todo Aquí hay cositas que podrían ser Espérate que creo que me vienen No sé Por la cara, ¿sabes? Le daba la gana de pegarle a la puerta A la pava esta Vale, esto no sigue No looteable Los antidepresivos tardan en hacer efectos Pero funcionan Básicamente como Cualquier tipo de De curación, ¿no? Algésicos Me lo llevo Agujas de sutura Me lo llevo Porta agujas de sutura Porta agujas de sutura Las necesitabas, ¿no? Tú, la guardija ¿Cuándo curabas? Vale Así que me las llevo también Tiritas de alcohol Y tranquilizantes Me lo llevo también Lo bueno de los medicamentos Es que no ocupan una mierda Tampoco hay tanto, ¿eh? Como la otra vez O no parece A ver, no No para No hay tanto Se puede utilizar Fragmentos de cristal Y balas del cuervo Uy ¿El qué? Las pinzas Sí, sí, sí Son útiles ¿Las tijeras? Esto no sale ni para qué sirve Yo creo que las tijeras van a... Tampoco había tanto, ¿eh? Ya tengo todo Tampoco había tanto ¿Tienes todo ya? Sí, ya está todo Yo he pillado bastantes cosas ¿Has mirado todos los cadáveres y todo? Eh... Ya está todo de la enfermería Vale Ah, de la enfermería De hecho me va a llevar Me va a llevar Surgeons Magazines Por Experts ¿Ok? Sí, sí Todo eso llévatelo Las pinzas es para cuando pasas por una ventana con cristales rotos O pinzas cristales descalzos, claro O te metes un balazo Bueno, pero eso lo tenemos complicado Vale Surgeon Magazine Ya lo tengo ¿Para qué quiero? Otro Surgeon Magazine Vale Llevo la mochila para el coche con todo lo de los medicamentos, ¿vale? Aunque yo creo que caben más cositas en esta mochila Por eso Otra mochila militar Yo estoy en el coche Vale, esta chaqueta está hecha de mierda Estos pantalones sí que rentan Estas botas rentan Esto nada Marcos Esto tampoco No entran en el maletero, ¿eh? ¿El qué? Las mochilas No caben todas Tienen... No, no cabe una Y yo llevo otra Yo llevo más A ver, voy a intentar meter... ¿Has cogido la mochila que he dejado en mitad de él? Ni siquiera has cogido la mochila con todo lo de las armas No cabe ni una llena, Marcos Vale, pues vamos a tener que hacer... Cositas No, no cabe ni una, tío Vamos a tener que hacer cositas, Lord También es para ir a las de balas Pero también eso es para PVP, claro Por eso he dicho que tenemos... Lo tenemos complicado En los asientos tampoco, claro, tío Y mi agua Yo tenía un agua aquí en mi habitación En un asiento hay una mochila Vale, y yo traigo otras mochilas Vale, esta es la de los medicamentos Esta es la de las armas Claro, tenemos tres mochilas aquí Esta no sé si está llena ¿Cosas? No Primero es auxilio, si es Pero esto cabe en las otras mochilas, eh Así que se lo meto Ok Mete las mochilas en los asientos del medio, tío Esta no, eh La que está aquí separada, no Ya está vacía Vamos a morder Es que veo como te... Te muerden Ve metiendo las cosas, yo... Botas mil... Mira, es que tienen cosas, tío Todo Pilla, pilla todo Todo militar, tío Botas militares para el desierto Esto también nos gusta Tampoco necesitamos tanto, tío Más botas militares Me sé de otra base militar, eh También te digo O sea, bueno No es una base Es como un campamento militar Al este de Rosewood Mira, cannabis ¿Cannabis pa' qué, tío? Al Mario Pero de verdad ¿Quieres darle Premio al Mario? O sea, vamos a tener que ir al bosque A recuperarlo, tío No Va a venir solo Bueno ¿Dónde meto esto? Me muero ¿Cómo que te mueres? De verdad no cabe nada No me cabe la mochilita No cabe Los portaalimentos... Lo siento, tío Portaalimentos fuera Para, para, para Caja de herramientas fuera Y meten lo que se pueda Con las mochilas, ¿vale? Ok, con esas dos mochilas Ya metes tú lo que tú quieras Pero necesitamos las mochilas En un asiento hay una mochila ¿Qué? ¿Qué tiene la mochila de asilo? Y está llena ¿Qué tienes ahí? ¡Puros, tío! ¿También te metes puros? ¿Por ahí o qué? Que no soy yo Bueno ¿A ti has tirado la carta de bailar? Claro que he tirado la carta Para bailar ¿Quedan más cosas ahí dentro? Estoy seguro que sí ¿Tú tienes fumador o no? Sí, mira esto Estoy agitado Pero que flipas ¿Qué pasa? Que no fumo De hecho De hecho Me voy a fumar El canutito que tienes por aquí Vale Me lo voy a fumar Me lo voy a fumar Ahí, ahí, ahí Tenemos un bot de drogas ¿Vale? Pestucio En plan Mete en porros Mete cannabis Mete esas cositas Así para divertirnos Un poco más Ya está No, me lo he fumado ya Vale, ahora estoy bien Voy a dejar cosas en los asientos Tío ¡Quita! A ver Un momentito ¿Vale, lagarto? Que me voy Un momento Marcos 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 Que viene Que estoy discapacitado No voy Ah, no Hay otro De nada De nada De nada De nada De nada, Marcos De nada, Marcos Ahí está Héroe de las masas Lagartija Héroe de masas De nada De nada De nada, Marcos No me dé la gracia De verdad ¿Quién? Ahí El desgracia De Marcos Está en el asiento Marcos Tienes cáncer Vale Esto Está guardado Que tenga Que tenga que estar Yo Hablando Hablando Solo Por el desgracia Este Mal Pestucio Si no llega A ser Por tu amigo Efectivamente Pestucio Aquí El salvador De las masas Tío Y como Y como no viene El Marcos Pues le voy a bailar Un poco Creo yo Porque si no Si no Ay que grito Me he gritado Marachismo O machismo No, no, no Machismo No, no, no Ole Quiero Ahora No está el Marcos Para hablarme Me aburro Quiero matar Uy Este Uy Esta Forbeneta Tan guapa Uy 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 Ven Que Ya estoy aquí Te he salvado De la Muerte Como Te he salvado De la muerte Como lo oyes Tío Pero ¿Cómo? ¿Dónde estás? Había zombis Picándote la puerta Y te he salvado Ah, pero estaba En el sillón del medio A mí Soy intocable Tío Y salva el coche De la muerte Vale Si ya te he visto Que estabas en el sillón del medio Porque quería poner cosas En el sillón del medio Y estabas tú En el sillón del medio Sabes Te vas retrasportando Tío Tienes el poder De algo Tío ¿Estamos o no estamos ya? A ver Uy Se podría decir que sí Uy Voy a mirar el coche un momentito Vale Yo lo veo bastante bien Porque no podría arrancar Está perfecto No, le falta lo que sea Que sea la armadura De vehículo Improvisada Pero Yo sé cómo se hace Una armadura de vehículo Improvisada Sí Te lo juro Cierra el maletero ¿El maletero? O el tapo El maletero Ah, ya estaba acertado Claro Que está acertado Nos vamos ya, ¿no? Entonces Estoy sufriendo un dolor intenso Marcos Hola, mira qué guapo Estamos dentro Claro, estamos dentro No, ya está afuera No, ya, pero los coches van y la No se ve A ver si me cambio de sitio No, de atrás Pero volvemos, ¿no? ¿Ya o qué? Sí, sí Vale, perfecto Estoy mal Sucio Sancio No sé Yo cuando Cuando la muerte quiera llevarte Tío, te mueres Ah, me he curado la cabeza Pero no te habían mordido la cabeza Se ve que no Ah Puede sobrevivir Entonces no te vas a quedar como el Mario, tío No Bueno, me habían arañado la cabeza Pero Guiame un poquillo, ¿vale? Que no sé cómo Exactamente si tiene que volver Es que estoy ocupado muriendo, tío Pero voy a dejarme en paz No puede ser Si es mordido, muere sí o sí Lo sé Lo sabe Lo sabe Por eso hemos dicho antes Que se suicidase para Traerla a furgo Porque sí va a morir O sea, tarde o temprano No sé Pero me voy a morir en casa Ahora sí Te vas a morir en casita Tranquilo Tranquilo Aparezco al lado Pillo mis cosas Claro Tío, estaría guapo jugar alguna vez Eso que te mueres en la paredes, ¿sabes? El permadeath Pero tipo El permadeath Bueno, sería como el hardcore, ¿no? Como el Minecraft hardcore Tipo que te lente contra tu brazo Ya, ya A ver Es que nunca vas a tener Ese sentimiento, ¿sabes? Eso tiene que ser Algún evento Por ejemplo De otra persona Porque si hago yo la partida Nadie se lo va a tomar en serio Aunque sea un permadeath ¿Sabes? ¿Entiendes? Sí Con el tema de las alertas estas y tal Esto para YouTube ¿Tú cómo lo ves? Me cago en todo Pensaba que pasaba Para YouTube ¿Tú qué tal lo ves, tío? Pues en algunas partes Ya, pero es que literalmente Ha sido la parte de De lo militar, ¿no? Que era lo más guapo No sé ¿Voy bien? Sí, ¿no? Sí Vale, vale Pero la mayoría de militar No ha estado No ha estado Sonando las alarmas Ya, ya, ya Pero no sé Putada, la verdad Ya veré Si lo puedo montar O si no Y ya Ya está ¿Cómo puede ser tan imbécil? Se me está pegando Lo del Mario, tío Me estoy a contra El único árbol Que había ahí en medio Qué bonito, ¿eh? De día volviendo ¿Ah, que sí? Sí, la verdad es que sí Si quitamos Que me voy a morir Me cago en todo La harta, tío Te he dicho que mi vida es eso Que me estoy... Déjame morirme tranquilo ¿Dónde están muriendo? Espera, ¿he ido bien o no? Good question No, no he ido bien No Efectivamente no Efectivamente no De hecho, tío Mientras me llevas al maravilloso destino Yo a las 7 me voy a inglés, ¿eh? Sí, sí Mientras me llevas a mi maravilloso destino Voy a hacer los deberes de inglés Sí Sí Ok Me parece bien No tengo queja A ver Los homework Que en verdad no tengo que hacer nada Me les ha pasado Likker Pero como sois tan puercos, tío Siempre Aquí no está permitido morir en paz Se tiene que morir en agonía y en dolor Sí Pues yo voy a morir en paz en un sofá O bailando Feliz, la verdad No, no, no Tú te mueres Te sacrificas, tío Te doy de comer a los zombies No, voy a morir Tranquilo Uy, estoy mareado Tengo náuseas ¿Puedes? Eso es normal No, no, no Eso es normal Es parte de la zombificación, Sos Tengo depresión severa Eso No creo que sea parte de la zombificación Aunque es una razón bastante potente Para estar depresivo O sea A mí me caería una depresión Es por aquí No sé No sé No No, mejor vamos por el otro lado Vamos por aquí Muchísimo mejor Bueno Ahora vengo Voy a mear Venga, chao Vale, gente Pues Quitando lo del lagartija Yo creo Que podemos dar como Suces La military base Hemos looteado buen loot Nos hemos chetado bastante bien Tampoco había tanto Como la otra vez que fuimos Pero bueno Es lo que hay No me quejo El Iker acaba de cambiar La foto De mi grupo de inglés Y ha puesto a Panveraniega ¿A qué? Panveraniega Panveraniega Sí La dueña de mis sueños Oh, sí Oh, sí Pero no me quejo No me lo quejo